Buenos días, buenos días, una disculpa por empezar un poquito tarde, vamos llegando, venimos de Oaxaca, pues chambeando, es que ya ve que está la semana de la contaduría, es esta semana, el próximo jueves, felicidades para todos los contadores, 110 años de profesión contable, no, no la edad que yo tengo, si estoy viejito pero no para tanto, 110 años ya de que existe la profesión de la contaduría y esta semana pues ha estado un poquito atropellada con esto de las charlas, que me han hecho el favor de invitar muchos colegios y bueno pues el problema son los medios de transporte, ya ve que ahí depende uno pues de aviones, depende uno de problemas en tráfico aéreo, entonces bueno, a pesar de que salimos en el vuelo de las 7, que se suponía llegábamos a las 8, pues llegábamos casi 8 y media y de este aeropuerto para acá pues una horita, muy bien, vamos a platicar de un tema que económicamente para el Estado es una gran problemática, las pensiones, las pensiones tanto públicas como privadas, ya ven que ellos tienen su propio modelo de pensiones, el Issste por ejemplo, la MNAM, Pemex, CFE, Teléfonos de México, tienen su propio modelo de pensiones, que obviamente hace que esto se vuelva un gran pasivo para la economía, pero aparte de eso está el reto de las pensiones de seguridad social y vamos a platicar hoy de los dos escenarios, es decir, con qué ley me convendrá pensionarme más, nada más que vamos a hacer alguna, digamos que advertencia, para los jóvenes, jóvenes, no como ustedes que son tan jóvenes pero más jóvenes, aquí tenemos a un ejemplo, un joven joven, a él, pues ahora sí que ya se lo cargó el pintor, el payaso, porque él es modelo 97, y digo modelo 97 porque es originario de esa ley, de la ley del Seguro Social del 97. En cambio, por ejemplo acá mi conta, mi conta, pues son modelos 73, los clásicos, los que ya valemos una lana porque somos de colección, ya nos dan placas de auto antiguo y podemos circular todos los días, ¿sí? 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 ¿los antiguos pueden circular todos los días? Hablo de los vehículos. Podemos circular todos los días, como personas a lo mejor ya no podemos funcionar todos los días, bueno, pero esa es otra historia. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero es saber por qué nos podemos pensionar en México y nos podemos pensionar por dos razones. Primera, por sucesos, ¿sucesos, eventos o por edades? Cuando es por eventos, por sucesos, tenemos el caso de un estado de invalidez, es decir, ya mi situación física en lo personal no me permite realizar un trabajo, el estado de invalidez deviene de una situación producto de una enfermedad no profesional, lo que conocemos como una enfermedad general. Pongo ejemplos, tres ejemplos y me voy a lacerar, o sea, contra mí mismo. Por ejemplo, he sido adicto, asiduo al cigarrillo. Con el paso de los años, probablemente mi organismo, que refleje problemas respiratorios, me lo causó la vida laboral o mi vida desenfrenada. Mi vicio, mi vicio, Entonces, me dicen a la hora de atenderme, oye, tú ya no puedes trabajar, porque cada vez que toses, tiras un cachito de pulmón. Entonces, te vamos a declarar un estado de invalidez, es decir, la invalidez proviene de la vida ordinaria. Otro ejemplo, los domingos soy fanático de los tacos placeros, chicharrón, aguacatito, guacamole, piquito de gallo, nopalitos, pero dos taquitos no me son suficientes y por lo tanto, pues aprovecho ya que está el marranito ahí y pido dos de buche, dos de trompa, dos de enana y para cerrar, dos de cuerito. Y eso todo lo hago todos los domingos, pero se ha vuelto tan habitual que también de lunes a sábado. Y mi dosis no puede ser menos de diez. Y espéreme, para que baje, como es un taco, no, tiene que ser con té, tecate, o sea, tecate. Y entonces, imagínense, cómo estará mi colesterol, mi ácido úrico. A lo mejor estoy propenso a no sé qué tantas enfermedades, producto del tipo de alimentación a la cual yo me habitué y esto me puede dejar en un estado de invalidez. O sea, todo lo que la vida ordinaria, todo lo que hacemos o la vida nos hace, si no nos permite volver a trabajar, se le conoce como estado de invalidez. Eso es un evento, es un suceso. Hoy te vamos a ver cómo se declara ese estado. Y el otro evento es el que no quisiéramos, pero que estamos expuestos, se llama riesgos de trabajo. No lo quisiéramos, nadie quisiera un riesgo de trabajo, pero queda claro que todos estamos expuestos a todos. Y en los riesgos de trabajo hay dos tipos de consecuencias, ¿correcto? O dos tipos de ubicación. Un accidente, que nos queda claro, un accidente será un suceso repentino. impredecible, prevenible, pero impredecible. Y tenemos el segundo que sería la enfermedad profesional o enfermedad de trabajo. ¿Correcto? Imaginémonos, usted nos va a hacer el favor de hacer el ejemplo y vamos a pensar que usted ha trabajado 20 años en una tintorería. ¿Qué padecimientos reflejará su organismo después de esos 20 años de estar trabajando? ¿Le gustaría, por ejemplo, problemas de varicosis por estar parada? ¿Sí? Artritis por la plancha, micosis por la absorción de la pelusa de la tela que usted todos los días al estar planchando está aspirando, es más, si le hacen una radiografía ya tiene una chambrita a cada pulmón de tantas prendas que ha planchado y lavado. Entonces, ahí ¿qué fue lo que le causó la exposición a esos agentes? ¿Qué le causó? Pues le causó una enfermedad profesional o enfermedad de trabajo. ¿Ok? Hoy la ley reconoce 161 tipos de enfermedad hoy. Sin embargo, se están incorporando nuevos tipos de enfermedad homologándose con el marco internacional porque todavía en México hay enfermedades que no están consideradas en el catálogo. Por ejemplo, una de ellas, el estrés laboral. Se llama disestrés en materia laboral, disestrés. ¿Usted cree que hay estrés o no hay estrés laboral? ¿Te llega una revisión de la seguridad del trabajo y previsión social? Tranquilo. Una revisión del SAT, más tranquilo. Otra revisión del IMSS, nada. ¿Cómo? Eso ya es de todos los días, normal. Entonces, ¿por qué nos estresamos? No hay por qué estresarse, entonces, el disestrés está haciendo estragos a nivel mundial. Es una de las enfermedades más dañinas que hoy vive un trabajador y esto como consecuencia de la exposición al área de trabajo. Otra enfermedad parecida al bullying. ¿A poco cree que no hay bullying laboral? ¿Verdad que sí? Mobbing se llama. Mobbing en vez de bullying, mobbing. Es exactamente lo mismo que el bullying, nada más que en el ámbito laboral. Ya ve que de repente hay trabajadores pues que tratan mal a un compañero, con los apodos, con los gestos, con las actitudes, con el comportamiento y eso provoca en el trabajador pues obviamente un alejamiento, un disgusto, un malestar, a eso se le llama mobbing y eso también está ya a nivel internacional reconocido como una enfermedad de trabajo. Fíjese que hay una bien curiosa, todavía no la tenemos en el catálogo mexicano, pero ya la están calificando, se llama síndrome del túnel del carpo, esto sabe qué lo causa la computadora, el teclado, el teclado, ¿por qué? porque cuando a la hora de que estamos tecleando, como los teclados son rectangulares y por lo regular son pequeños, nuestros brazos quedan pegados al cuerpo y el peso de nuestras manos al estar tecleando hace que las muñecas, no sé si le ha pasado, después de unas ciertas horas les duelen las muñecas, hasta hacemos movimientos o ejercicios para decir, qué dolor, bueno, en las muñecas, en la mera unión de la muñeca está unos tendones, esos tendones que cruzan de la mano al brazo se le conoce como el túnel del carpo, bueno, esos tendones se contraen y llegan a salir pelotitas, como bolitas y hay que operarlas porque son muy dolorosas, eso se llama síndrome del túnel del carpo y esto lo producen hoy las computadoras, normalmente a una persona que lleva aproximadamente siete a diez años con la computadora, también el mouse tiene esa característica, nada más que esa en el dedo, por lo regular, no sé si ha visto que hay empresas que han desarrollado teclados ergonómicos y mouses ergonómicos, precisamente para contrarrestar el efecto de este tipo de enfermedad. Entonces, bueno, a grandes rasgos quedó claro dos tipos de sucesos, los de la vida ordinaria, llamado invalidez, los de la vida laboral, llamado riesgos de trabajo. Cuando es riesgos de trabajo, originado por un accidente, suceso repentino, originado por una enfermedad, cualquiera que sea la causa laboral. En cualquiera de los dos, exige semanas, es decir, en el caso de invalidez o muerte, que es el seguro de vida, nos pide 250 semanas mínimo y hay una excepción de que si el 75% del estado de invalidez es real, solo con 150 semanas tiene derecho a la pensión. En el caso de riesgos de trabajo, la vida laboral, nada más se requiere ser trabajador, no importan las semanas. Haga de cuenta que el trabajador entra hoy y hoy por antarantado se cae de cuatro pisos, queda todo, ahora sí que todo turulato, bien pasguato queda, se le va la señal del GPS, no sabe si va o viene, lamentablemente pierde la conciencia, no la vida, pero sí la conciencia, la lucidez, entonces va a estar ya protegido por este seguro pensionario que no exige semanas y que es riesgos de trabajo. Pero ¿cuál es el tema más importante para la seguridad social? Donde más volumen hay de pensionados y futuros pensionados por la edad, cesantía y vejez. ¿Ok? Cesantía, 60 años de edad y sin trabajo. Vejez, haber cumplido los 65 años, ya veremos qué se está cocinando al respecto. En ambos casos exige semanas, si es con la ley 73, nos pide nada más 500 semanas, si es con la ley 97, nos pide 1250 semanas. Aquí el jovencito que platicábamos con él hace un rato, para que pueda pensionarse con la ley del seguro social vigente, tendrá que esperar 24 años un mes, nada más, que es el equivalente a 1250 semanas. En el caso de los modelos clásicos, o sea, los que somos años 73, igual que el Mustang MASH One, somos clásicos, a nosotros nada más la ley nos exige 500 semanas, el equivalente aproximadamente a 10 años. ¿Y por qué se dio el cambio? En unos minutos más verán ustedes la razón de por qué cambiaron los plazos. ¿Qué es lo que cubre invalidez? Cubre dos cosas, cubre la imposibilidad física para trabajar o la vida, es decir, es un seguro contra muerte, eso es lo que hace el seguro de invalidez y vida. No, ley, todo viene en ley, ahorita la vamos a ver. El 113 de la ley del seguro social te pide para que puedas tener derecho al esquema de la pensión un periodo medido en semanas de cotización y para tal efecto ya veremos en unos minutos cuántas semanas se necesitan y ojo puede ser que contratemos un pensionado por invalidez, vamos a pensar que a esta persona le dio diabetes, diabetes melito, veamos nada más y lo único que vemos es que cada vez adelgaza y adelgaza más por culpa del azúcar, bueno pues resulta que esta persona ya no trabaja, es decir el médico le recomendó o el médico le exigió que dejara de trabajar, porque su estado físico ya lo hace imposible, sin embargo él con el tiempo pues quiere sentirse productivo y busca otro empleo, mucho cuidado porque miren, ahí está chicos, miren, la pensión de invalidez en el 114 se suspenderá si el pensionado desempeña un trabajo en un puesto igual, igual, o sea, a ver, ustedes van a contratar personal, la recomendación es preguntarle al candidato, oye, ¿no serás pensionado? Mira, si es por pensión de cesantía o vejez, se nota, digo, salvo que tenga pacto con Dorian Gray, pero se nota, pero si es un pensionado por riesgos de trabajo que a lo mejor nada más renguea, para ti es una persona con una pequeña digamos que discapacidad, pero a lo mejor esta persona pues trae una pensión, ahora, si está pensionado por invalidez, ¿cómo te das cuenta de que trae pensión de invalidez? No se le nota, si es un diabético que está delgadito, yo tengo un primo que les dio a los 14 años la diabetes, tiene mi edad actualmente mi primo y lo único que… hace 25 años dejó de trabajar, o sea, lo pensionaron en el Seguro Social por su estado de invalidez, producto de su azúcar, pero si ustedes lo ven, está delgadísimo, lo que hace es que se arponea él solo, se inyecta la famosa insulina cada rato porque se descompensa muy frecuente, yo creo que ya hasta en los ojos se ha de inyectar el condenado, ya todo su cuerpo lo conoce de cabo a rabo y si ustedes lo vieran, no pensarían que está pensionado por invalidez, entonces cuando contratamos yo recomiendo preguntarle a la persona por si las dudas, ¿no serás pensionado de casualidad? Si eres pensionado del Issste no me preocupa, si eres pensionado del Ejército no me preocupa, pero si eres pensionado por el Seguro sí me preocupa porque probablemente algo le pase a tu pensión y el trabajador pensionado a lo mejor está asociando dos ingresos, el ingreso por la pensión que va a la bolsa izquierda y el ingreso por salario que va a la bolsa derecha, pero resulta que el Seguro Social lo va a detectar, ¿cuándo lo va a detectar? Cuando lo vuelvan a dar de alta al régimen, al inscribirlo otra vez al Seguro Social en ese momento el IMSS lo va a tener en su catálogo con dos calidades, calidad de pensionado, calidad de asegurado y dice ah, estás trabajando, está bien, no te impido que trabajes, pero te suspendo el pago de la pensión, se la van a suspender, eso es un hecho. ahora, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer para que no pierda la pensión? ¿qué sería lo recomendable? Híjole, huele a peligro, ¿no? Por afuera, ¿cómo lo deduces? Fíjate que está bien sencillo, ahí dice, en un puesto igual, cambiar el puesto, cambiar el puesto, si era chofer, pues que hoy sea supervisor de logística y transporte, algún otro puesto, el chiste es que no tenga el mismo puesto que tenía cuando se pensionó, eso de contratarlo por honorarios, por asimilables o figuras análogas, luego se puede convertir en una simulación y si hay simulación, hablamos de que podría haber incluso hasta acción penal, ¿estamos? o sea, no es nada más jugar con el concepto, sino ver las posibles consecuencias que dejaría una figura que no corresponda. Adelante. Buenos días, pero ahí dice en el artículo 114 el pago de la pensión de invalidez, en el caso de que sea por vejez… Es otra historia, ahorita vamos a esa, estamos pasando por cada tipo de pensión. Entonces, estamos arriba, ¿qué dice? Seguro de invalidez y vida. Ahora, dígame. que si hay alguna forma de checar el estatus del trabajador ante la institución, esa fue la pregunta. Mire, no hay forma porque no tenemos acceso a este tipo de información por ser de carácter confidencial y personal, aquí tenemos que actuar a la buena fe del trabajador. Por eso, yo qué recomiendo, en la solicitud de empleo, que nos ponga bajo protesta de decir, ¿verdad? Si a la mera hora sale que era pensionado y nos echa pleito, nos dice, pero es que por su culpa me suspendieron la pensión, ¿qué le dirías? Por eso te pregunté y tú me dijiste que no eras pensionado. Luego entonces, pues ahora sí que no fue mi culpa, fue la circunstancia de tu falta de veracidad. Perdón, una pregunta. Sí, la escucho. Entonces, en cuanto la persona me diga que, bueno, que ya le diga el IMSS que tiene invalidez, ¿la empresa lo tiene que dar de baja? Sí, mija. Y si lo quiero volver a recontratar, ya le pongo como dice usted, otro puesto. Y el sueldo puede ser el mismo. Diferente, el que quieras. No importa si es alto o bajo. No, ahora, ¿por qué termina la relación laboral? Sí, porque una función no la hacía bien. Artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. La incapacidad primera, la incapacidad física o manifiesta que haga imposible la prestación de un servicio. En esos casos hay que hacer una indemnización de un mes, un mes. O sea… Como una liquidación. Como una liquidación. Haces el pago proporcional y después me lo indemnizas con un mes. Pero tu pregunta me preocupa un poco, porque si ya le declararon el estado de invalidez, ¿cuál es la visión que tiene el Seguro Social? De que ya no puede qué cosa. Y si lo vuelves a contratar, ¿dónde está el estado de invalidez? Ajá, pero como dice usted, es que tiene diabetes, entonces lo quieren contratar pues como para que haga una función diferente y como que le paguen la otra parte que no le paga el Seguro Social. ¿Cuál otra parte? Creo que el IMSS nada más lo va a pensionar. A pensionar, con una miseria. Ajá, entonces la empresa le quiere dar la otra parte de su sueldo y que trabaje pues nada más como mensajero o haciendo cosillas por ahí. Para ayudar al trabajador, para que tenga una mayor percepción, un salario más una pensión. Sí, nada más acuérdate del riesgo de que el trabajador si está declarado inválido y después vuelve a trabajar, ¿no se contrapone? Sí, sí tiene un riesgo. Tiene un riesgo. Lo que vas a cuidar de manera inmediata es que sea en un puesto diferente. Muchas gracias. Adelante. Gracias. 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 Gracias.